Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos este prototipo, este coche prototipo camuflado del Ferrari SF90 Stradale está escondiendo algo bastante importante y bueno, como sabemos en estos momentos parece evidente que la marca domiciliada Maranello están cocinando una versión que es mucho más radical o sea extremista y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos parece que Ferrari podría estar preparando una versión mucho más radical de su modelo SF90 Stradale y bueno, un video espía filmado precisamente en Italia por un youtuber llamado Barricks del cual, bueno, no lo conozco en realidad y publicado el reciente viernes muestra un SF90 completamente camuflado pero que todavía con todo, no puede simular diversos cambios en su aerodinámica con unos parachoques o paragolpes como quieran decirle, tanto frontal como posterior retocados junto a un gigantesco alerón fijo en la parte trasera y bueno como sabemos, si bien no existen imágenes de lo que sucede bajo su capó, el sonido que emite este coche prototipo por sus tubos de escape o salida de escape o escape, como quieran decirle, sugiere que este mejorado coche SF90 está empleando una nueva versión de este de este coche tipo V8 biturbo con cuatro cilindros de este de la versión de series, bueno este último lo emplea como parte de un sistema híbrido junto con tres profulsores eléctricos dos en el eje frontal y uno en el eje posterior aunque no está claro si esta mula de pruebas es también un modelo híbrido y bueno el jueves el reciente jueves Ferrari difundió a través de su de su cuenta oficial de Instagram un teaser mostrando el volante de un próximo coche cuya presentación está prevista para el próximo día 16 de marzo y bueno, por ello es perfectamente plausible o sea, plausible si eso quiere decir que que lo que la marca automotriz del cabalino rampante quiere mostrar quiere mostrarnos sea precisamente este nuevo modelo SF90 Estradale no obstante también hay otros rumores que aseguran que también podría tratarse un anticipo del futuro modelo Roma descapotable sea como fuera hay que estar se tendrá que esperar hasta la semana siguiente para poder averiguarlo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao 2015 Gracias.